Saludos, hoy voy a trabajar algo que me encanta hacer pulseras, pero más me gusta el no tener que especificarle claramente qué es lo que vamos a estar usando, porque mi intención es que ustedes aprendan la técnica y no se vayan corriendo a buscar materiales que quizás a ustedes se les hace muy difícil conseguir. Así que yo tengo una variedad aquí de bolitas, estas son de 16 milímetros, bolitas facetadas de 10 milímetros, tengo un pedazo de gágata, tengo unos chips o pedacitos de turquesa y tengo varios chans, algo ya, tengo chips o pedazos de turquesa india, la turquesa india es un poco más verdosa que azul. Aquí en un pedazo de alambre de media yarda, un poco más de medio metro, estoy colocando un patrón de diferentes bolitas vermel, mostacillas y lo estoy haciendo irregular, o sea que estoy pasando diferentes piedras, no en un orden específico que las tengo por aquí y voy a trabajar con cuerito indio, esto es este cuerito que ven aquí que dice que es hecho en la india, por eso se le llama de esa forma y corté 30 pulgadas que son 78 centímetros, probablemente me sobre un poco, pero pues quiero ir trabajándolo poco a poco. Y tengo este cham, os dije que me envió Damaris, que yo lo voy a estar utilizando como si fuera un botón para el cierre de mi pulsera, también tengo este, también de Damaris, en Yauco y en Ponce y casi todos los materiales que tengo aquí son de ella. Y lo primero que voy a hacer, es importante que cuando vamos a trabajar con cueritos que son verdad anchos, aunque este es bastante finito, cortemos de forma sesgada. Aquí la punta, esto nos ayuda a poder pasarla mejor por los, por las piedras que tienen huecos pequeños. Y voy a pasar un ojo de tigre que tengo aquí de 8 milímetros y lo voy a llevar hasta el mismo centro del cordón. Y entonces voy a pasar por lo que va a ser mi cierre, de esta forma. Vamos a llevarlo al centro. Y aquí voy a hacer un nudo. En esta técnica el nudo se hace con los dos hilos. Aquí pasó por los dos hilos. Y voy cerrando. Esto lo voy a pegar bastante arriba, pero antes de cerrarlo, yo voy a colocar la, el alambre de cual le hablé en que tenía en saltaditos algunos, algunos bits ya de forma irregular. Y voy a dar tres vueltas aquí. Voy a dar tres vueltas en el cuerito para hacer un nudo. Vamos a alar por aquí. Y voy haciendo, alando, dando la vuelta y haciendo las tres vueltas del alambre para integrarlo a mi tejido en el cuerito. Ya que está bien, voy a cortar. Y tienen que tener mucho cuidado al cortar, que no vayan a cortar el cuero. Y entonces voy a cerrar mi nudo, alando los dos cueritos a la misma vez. Hasta que quede bastante pegadito aquí. Ya lo tengo cerrado. Y voy a dejar aquí este patrón, obviamente aquí. Hice un nudo para que no se me salgan las piedras. Y porque no sé si voy a tener que seguir integrando más piedras. Y entonces ya en el cuerito voy a empezar a pasar las diferentes bolitas que tengo. Voy a pasar la perla. Y a esto específicamente es que se le llama el entrelazado, que se pasa la perla por un solo cuerito. Y nuevamente hacemos el nudo con los dos cueritos a la vez. Pero antes de cerrar el nudo, yo voy nuevamente a integrar mi alambre, pasándolo por el nudo que voy a hacer. Y entonces cerrando el nudo, vamos a enseñarle aquí cómo es que lo voy a hacer. Aquí tengo el nudo, está la perla, está mi nudo. Y voy a ir cerrándolo con mucho cuidado, alando los cueritos para que me arropen la perla, pero también quede el alambre arropando el otro lado. Lo quiero más pegadito. Así que voy a seguir alando para ir llevándolo a donde lo quiero. Así es como debe ir quedando. Y continúo alando hasta llevarlo lo más pegadito. Así es como lo quiero. Mire qué bonito se ve. Y entonces voy a continuar nuevamente con mi próxima piedra, que va a ser esta que tengo por aquí. La paso por el alambre. Nuevamente la llevo, perdón por el cuero, perdón por el cuero, nuevamente la llevo hasta abajo. Sujeto aquí, ¿verdad? Para hacerla entrelazado. Y vuelvo a pasar otro de mis patrones de las piedras aquí. Y entonces voy a hacer nuevamente el nudo. Lo hago como afuera, ¿verdad? Y entro el alambre por él. Aquí de esta forma. Se me dificulta hacerlo frente a la cámara. Y cuando lo estoy alando, paso este alambre por aquí. Y continúo alando el nudo, como lo hice en el patrón anterior, hasta llevarlo donde lo quiero. Así es como lo voy cerrando lo más pegado posible a la piedra. Queda muy bonito. Un entrelazado de cuero y uno de piedra. Y fíjense que me queda al lado aquí una piedra y al otro lado en el próximo. Y voy a continuar con los próximos patrones. Ya aquí yo tengo más o menos casi hasta el centro de mi pulsera. Así que en este momento quiero añadir el cham y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por uno de los cueritos. Así de esta forma. Ya aquí lo tendría añadido. Y entonces voy a trabajar. Voy a hacer otro nudo aquí en el alambre. Sujetando el alambre. Voy a hacer un nudo sencillo. Entonces simplemente para fortalecer el que ahí tengo el cham colocado. Aquí de esta forma. para amarrarlo. Y entonces aquí yo voy a colocar las piezas que yo voy a estar utilizando para mi centro que son estos dos piezas de metal. Fíjense que yo aquí coloqué una. Cambié el patrón y coloqué una por cada uno de los cueritos. Y entonces voy a pasar por aquí el patrón del alambre. porque yo lo que quiero es bordear estas dos piedras con mi patrón del alambre. Aquí de esta forma. Y nuevamente voy a hacer el nudo con los dos cueritos y con el alambre. Para fortalecer entonces ese entrelazado y acomodarlo. El alambre también nos da la ventaja de que nos permite colocar darle más fuerza a la pulsera y colocar los patrones donde nosotros los queremos. Ya aquí pegué el nudo al patrón que hice. Y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a decorar con este, con este, con estas patrones de piedras alrededor de esta decoración, ¿verdad? Y voy, vamos a bajar una piedrita más. Atar la vuelta como si fuera un tejido espiral dando la vuelta, pero en el cuero, no en el alambre. Aquí. Y nuevamente voy a bajar otro patrón de piedras y voy a llevarlo aquí a donde lo quiero. Vamos a poner este en el medio porque son diferentes. Y aquí amarro con el alambre. Estoy trabajando alrededor del nudo. Vamos a dar varias vueltas. Bonitas, no las quiero desorganizadas. Aquí. Y una vez ya tengo, como siempre, por lo menos tres vueltas. Miren cómo quedó la pieza. Va a quedar de esta forma. Y miren lo que voy a hacer. Voy a amarrar aquí. Fíjense que estoy amarrando el alambre. Con eso consigo fijar la decoración que hice en el centro. Esta. Aquí. Y voy a colgar aquí unas gotitas que tengo. Esta. La voy a pasar por aquí. Y voy a pasar otra. Y en diferentes niveles de largo voy a cortar aquí. hacer un nudo y cortar. Para que no se salga la gotita, ¿verdad? Aquí. Y hago un nudo. Y hago un nudo. Un corte. Y voy a hacer lo mismo con la otra que pasé. Pero un poquito más larga esta. Ustedes deciden el largo que ustedes lo desean, ¿verdad? Porque todo esto va a colgar en la pulsera. Nudito. Y fíjense que yo corté nuevamente 30 pulgadas de cuero. Y... O... 78 centímetros. Y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a pasar este cuerito por aquí. Por los... El cuero que ya está en la pulsera. Esta es para añadir cuero. Y para llevar ya a lo que va a ser la finalización del proyecto. Lo voy a pasar por aquí. Que salga por adentro. Salió por otro lado aquí. Aquí. De esta forma. Estoy haciéndolo completo frente a la cámara. Tengo que cuidar que mis bolitas queden ahí. Está por aquí. Voy a entrar esas dos patitas por ahí. Para amarrar y unir este cuerito nuevamente a mi pulsera. Vamos a cuidar que la bolita quede por fuera. Y aquí ya voy a continuar entonces haciendo lo mismo que hice al principio. Aquí voy a anudar. Fíjense que no se nota que añadí el cuerito. Vamos a mirar la libérula. De esta forma aquí. Y entonces aquí ya yo voy a empezar a pasar estas gotas grandes. Pero lo voy a hacer de la misma forma que lo hice en este lado. Ya aquí yo voy para la última bolita para terminar mi pulsera. Y miren lo que voy a hacer en este momento. Voy a con el alambre a voltear el cuerito. Así de esta forma. ¿Verdad? Dar como siempre tres vueltitas. Este tipo de trabajo a mí me encanta. Me gustan mucho las pulseras. Y más cuando son así. Como que con diferentes bolitas. Ya tengo aquí las tres vueltas. Y entonces ahora recuerdan el cierre. Este cuerito tiene que dar la vuelta y entrar por la flor. ¿Verdad? Que es lo que hace nuestro cierre. Así que vamos a ir aquí. Vamos a medir. Que esto entre. Sin hacerlo tampoco demasiado grande. Voy entonces a organizadamente con los cueritos. Entonces es que voy a hacer aquí. Un nudo. Dando la vuelta. Se me hace difícil hacerlo en cámara. Entrando por aquí. Los dos hilos. Y apretamos. Ay, ay, ay. Se me sale. Vamos a ver. Aquí. Y apretamos aquí. Y aquí ya tenemos el nudo. Vamos a ver si esto quedó. Está un poquito grande. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Es simple porque es ir alando. Hasta el tamaño que lo quiero. Y ir cerrando. Vamos a medir de nuevo. Aquí todavía está muy grande. Ya aquí tengo el tamaño. Y con el alambre que me queda. Voy nuevamente. Esto es simplemente para reforzar. A voltear. ¿Verdad? Y no voy a cortar estas patitas. Voy a hacer lo mismo que hice aquí. Que le voy a poner unas gotitas. Y voy a eliminar el alambre que me sobra. Aquí ya estoy haciendo las patitas que va a llevar. Quise añadirle un toque de dorado. Así que usé unas argollitas que tenía por aquí. Muy bonitas. Y ya aquí estaría terminando. Esto. El largo de las patitas es a gusto de ustedes o de sus clientas. Y les recomiendo que siempre coloquen después un poquito de pega transparente. Con mucho cuidado en los nuditos. Para que no se le vayan a soltar. Les recuerdo por favor que se suscriban al canal. Like and share. Me gusta y compartir. Esta pulsera queda preciosa. Y yo creo que yo voy a seguir decorándola. Aquí en la libélula amarré el alambre que me había sobrado del que hice los patrones de piedras. Y voy a decorar el centro de ellas simplemente con alambre amarrando. Y verdad que queda hermosa. Ay por favor le invito a que la hagan y a que me dejen las fotos en mi página en Facebook. Ya aquí está decoradita. Por favor suscríbanse al canal. Like and share. Me gusta y compartir. Queda espectacular la pulsera. Espero les haya gustado. Gracias.